Bueno, buenos días. Ya casi buenas tardes. En primer lugar, un saludo a los representantes de la Plataforma en Defensa de las Pensiones, que ahora centran su objetivo no solo en la reforma de las pensiones, sino fundamentalmente en que la Constitución blinde el derecho a disfrutar de una pensión digna y suficiente. En segundo lugar, quiero agradecer el esfuerzo hecho por nuestro equipo técnico para presentar ante esta Cámara esta prolija y minuciosa proposición no de ley. Hemos pretendido que sea exhaustiva y tal vez nos hemos quedado exhaustos. Y finalmente agradezco el esfuerzo hecho por el conjunto de los grupos para llegar a lo largo de la mañana de hoy a realizar enmiendas transaccionales que permitan posiblemente en la votación ya lo veremos y cuando cada grupo se exprese el pase de esta proposición no de ley. Yo en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos, como jubilado que soy de la enseñanza, que vive de suspensión, que no me quejo en este caso, pues presento ante el Parlamento esta proposición no de ley sobre reforma del sistema de pensiones y otras medidas de mejora del sistema de seguridad social. Tener pensiones es un derecho constitucional. Lo dice la Constitución en el artículo 50. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y añade que asimismo y con independencia de las obligaciones familiares promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Es el Gobierno del Estado quien debe garantizar que nuestro jubilado reciba una pensión. Nosotros lo tenemos claro. Y que esa pensión sea adecuada y suficiente y garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo. Pero también dirigimos la mirada hacia el Gobierno de Canarias, porque tiene que poner todos los esfuerzos para que así sea, de manera que nuestros pensionistas puedan disfrutar de una vida libre y digna. Canarias es el lugar del Estado con mayor proporción de pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Un 40,06%, índice que en el caso de las mujeres asciende hasta el 57%, según el informe de los técnicos del Ministerio de Hacienda. El elevado número de pensiones no contributivas que hay en Canarias tiene su razón de ser en que durante mucho tiempo, pues lo tradicional en nuestros campos, etc., era que muchas mujeres no estuvieran en un trabajo asalariado o no estuvieran inscritas en la seguridad social a pesar de que trabajaban muchas horas al día. Y estas son precisamente las que forman parte de ese 40% que está por debajo del umbral de la pobreza. De ahí que pidamos la implicación del Gobierno del señor Clavijo y que no se nos diga que todo esto es solo competencia estatal. Tampoco nos vale que se le echen las culpas al modelo productivo y podemos creer que con voluntad política se pueden generar cambios que beneficien a la mayoría social. Hace tres días, con motivo de la detención de Lula da Silva, acusado por un fiscal afirmando que aunque no tiene pruebas tiene convicciones, el propio Lula se reafirmaba en sus posiciones diciendo, yo soñé que era imposible gobernar, incluyendo a millones de pobres, que un metalúrgico sin título, llevara a los negros a la universidad, cometí el crimen de poner pobres en las universidades, pobres comiendo carne y viajando en avión. Los poderosos podrán matar una, dos, cien rosas, pero jamás van a impedir la entrada de la primavera. Yo me alineo con esta posición. Saco a colación esta cita de Lula porque quiero ejemplificar con una cita muy breve del actor Greg Palas que en una obra de 2002 titulada La mejor democracia que se puede comprar con dinero decía lo siguiente haciendo referencia a un informe del Banco Mundial de 1998 sobre Brasil, el plan maestro para Brasil. Seguro que les van a sonar estas medidas. Primera medida, reducir los salarios y los beneficios. Segunda medida, reducir las pensiones. Tercera medida, incrementar el horario laboral. Cuarta, reducir la estabilidad laboral. Quinta, reducir el empleo. Sexta, reescribir la constitución. Creo que ahí se refleja claramente lo que ha sido todo este ataque de los últimos años hacia la clase trabajadora en general de este país. Simplemente voy a hacer uso de algunos titulares para que veamos contrastando en este país cómo eso se trasladó a nosotros en esta década última. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia fijaba en 2015 en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública. Un ejemplo, un kilómetro de la M30 había costado tanto como un kilómetro del canal de Panamá. Los trabajadores por debajo del salario mínimo interprofesional suponen un 35% del total y el 22% cobra menos de 300 euros. Los recortes sociales han costado más de 37.000 millones a los trabajadores. Y con datos elaborados por el propio economista Federico Aguilera Klin nos decía que entre 2007 y 2016 y termino la cita de titulares periodísticos, el esfuerzo fiscal de las familias aumentó de un 73,88% a un 83,9% mientras en ese mismo tiempo el esfuerzo fiscal de las empresas se redujo de un 22,34% a un 11,64%. Es decir, aquí queda claro a quién le ha correspondido el pago de esta crisis y de estas medidas que se han planteado. El gobernador del Banco de España en un documento del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2017 titulado El sistema de pensiones, reto más allá de la sostenibilidad nos habla de la utilización del ahorro en vivienda como mecanismo de supervivencia de los pensionistas. A mí, además de resultarme ofensiva, no tengo calificativos para hablar de esta propuesta que se hace desde el máximo responsable del Banco de España. En un lúcido artículo de La Vanguardia de allá por el 2011, hecho por Rafael Poch, que lo titulaba Atraco perfecto, voy a citar un par de frases nada más, decía el periodista Es el atraco perfecto, con alevosía y reiteración. Primero una quiebra del sistema financiero, víctima del propio latrocinio que se salva mediante un rescate astronómico a base de dinero público. La cifra del coste continuaba así y hablaba de las medidas. Luego viene el segundo atraco, que es el desmonte social, justificado porque nos tuvimos que endeudar con el primero de los atracos. Por tanto, no los voy a cansar más con la cita para centrarme en el escaso tiempo que me queda en lo que vayamos a ir proponiendo. Si volvemos a Canarias y a las pensiones, la pensión media no contributiva por jubilación en Canarias es de 350 euros mensuales, 43.700 personas que no alcanzan los 390 euros, unas 19.700 con una media de 338 euros por invalidez y unas 24.000 pensiones no contributivas de jubilación, con una media de unos 359 euros. Obviamente, así no es posible llevar una vida digna y menos cuando a menudo se tiene que ayudar a hijos e hijas, nietos. Por tanto, por eso nos dirigimos también al Gobierno de Canarias para que, de alguna manera, en un principio hemos hecho correcciones en lo que teníamos propuesto, lógicamente, porque no le íbamos a poder ir al Gobierno de Canarias lo que no le pedimos al del Estado. Por tanto, situamos nuestra petición en que nos acerquemos al IPREM y no, lógicamente, al salario mínimo interprofesional, que eso lo seguimos situando en la utopía, porque hay que llegar a ella de alguna manera. Con esta PNL lo que pretendemos es precisamente que avancemos en esa dirección. Pedimos algo tan revolucionario como que se cumpla la Constitución, tener pensiones dignas y para el futuro. Pues recordar el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social que habla de las aportaciones progresivas del Estado, el artículo 31.1 de la Constitución que habla sobre la justicia tributaria. Por tanto, exigimos, por otra parte, también que se deroguen las reformas de las pensiones y las reformas laborales y las reformas a pensiones, sobre todo, 2011 y 2013. ¿Por qué? Porque consideramos que es de justicia que se vuelva a retomar esa situación. Las pensiones se están alejando de ser un derecho social y se acercan a la pura beneficencia en muchos casos. Sobre todo cuando durante cinco años se congelan, cuando desde 2007 en adelante hasta ahora está calculado que se ha perdido una media de 600 euros año por pensionista, por la pérdida de poder adquisitivo, ¿no?, real, en cuanto a eso. Yo creo que tanto la vuelva feminista del 8 de marzo, que por cierto, después de un mes y pico, todavía no se ha llevado al Parlamento ninguna medida nueva por parte del Gobierno del Estado respecto a este asunto, cosa que nos gustaría ya que esas promesas que se hicieron en un principio se fueran cumpliendo, pues consideramos que tanto esa huelga feminista del 8 de marzo como la del 17 de marzo de los pensionistas en las calles han puesto negro sobre blanco cuáles son las exigencias de la sociedad canaria y de la sociedad española en general, y que de alguna manera tendremos que avanzar a eliminar factores como el factor de sostenibilidad, que lo denominamos claramente factor de empobrecimiento y que queremos que haya mejoras. ¿De dónde sacar dinero? Pues claro que hay, porque lo que no se puede hacer es que el Estado del Bienestar se destruya, se destruya planteando que, por ejemplo, haya cuestiones como que la edad de jubilación se siga manteniendo inesorablemente en el tiempo y que, sin embargo, no se plantee aumentar la recogida. Un minuto más, señor Marroco. Para empezar nosotros, así, con medidas algunas y ya terminadas, aunque están recogidas en nuestra propuesta, nosotros defendemos que los esfuerzos han de centrarse en mejorar el mercado laboral, mejorar las condiciones de trabajo, que se cotice por horas reales, que se cotice por las horas extras, que no haya infracotizaciones, que se persiga el fraude fiscal, que de alguna manera se pongan medios para perseguir ese fraude fiscal, que se droguen las reformas laborales, por otra parte, y finalmente consideramos que es necesario que haya favorecer la cohesión social y la redistribución de la riqueza, y por ese motivo consideramos que de la hucha de pensiones hay que restaurar de esos 66.000 millones que se tenían hace unos años, hay que restaurarlos en la hucha de las pensiones porque se dedicaron de manera poco clara a otros asuntos, como fue, por ejemplo, emitir deuda y comprar la propia deuda que se emitía, porque no había nadie que la comprara. Por tanto, decimos que hay que recuperar para los pensionistas aquello que se les debe y darles garantías de que en el futuro las pensiones se van a blindar. Muchas gracias, señor Marero. Gracias.